Muy buen partido, más allá de que el score dice 1-2 abajo, pero muy buen partido de Chile. Sí, muchas gracias. Fue un partido difícil, como siempre, contra Argentina, pero hemos venido trabajando hace un buen tiempo ya. Estuvimos en la World League jugando contra ellas, así que ya estábamos preparadas y sabíamos lo que venía. Y bueno, fue un muy buen partido. Tremendo trabajo que has tenido allí en la tarde. Sí, bueno, siempre contra equipos de este nivel uno sabe que tienen que defender mucho, pero yo destaco que defendimos todo el equipo muy bien y que no solo defendimos atrás, sino que pudimos llegar al área y también meter goles. Y eso es para destacar, ¿no? El trabajo defensivo que obligó a Argentina a esforzarse al máximo y que encontró dos posibilidades para marcar los dos goles que marcaron finalmente la diferencia. Sí, creo que las incomodamos harto. Ellas en ataque estaban bastante enojadas, creo, con el juego, que no podían entrar al área. Y eso habla de un muy buen trabajo defensivo de todo el equipo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es el objetivo que tiene Chile en este torneo? Bueno, por supuesto, nuestro objetivo es subirnos al podio. El objetivo principal y lo ideal sería salir campeona. Sabemos que es algo súper difícil, pero estamos enfocadas en que es nuestra última chance de clasificar al Mundial y queremos jugarlo todo para lograrlo. Pero sabemos que es algo difícil, pero estamos dispuestas a trabajar por eso. Finalmente, hay muchísimos que nos están siguiendo. Mándales un fuerte cariño a toda la gente en Chile que nos está siguiendo. Sí, muchas gracias a todos los que nos están mirando, a los que nos han apoyado todo este tiempo. Sigan mirándonos y confiándonos en nosotros porque estamos dando el máximo que podemos para lograr nuestro objetivo. Gracias a ti.